El arroz Doble A tenemos a 18 pesos Habichuela tenemos, habichuela larga 40, redonda 40, gira 38, negra 35, arenque tenemos a 75 y bacalao a 110 pesos El cartón de huevo a 135, unidad a 5 pesos Azúcar a 18, la crema y blanca a 20 pesos Ajo tenemos a 1,10 y cebolla a 30 pesos Los plátanos a 10 y a 7, a 10 lo maduro y 7 lo verde Los guineos a 3 por 10 y a 2 pesos La yautía amarilla a 30 la libra, la yautía blanca a 20, el ñame a 20 La papa a 15, la yuca a 12, la batata a 10 La lechuga está, nos estamos vendiendo a 25 la libra, el tomate a 20, los repollos a 50 y a 40 La remolacha a 25, la zanahoria a 20, el apio a 25, el ají a 30 la libra, el cubanela, los pepinos a 10 y 2 por 15 la unidad La remolacha a 15, la noticedis muchoars precisamente la lim cinturación de frquesero La remolacha a 20 y el abuelaza, nos tasa de hangados a 10 p羊 Los guineos a 20, el acro, los pepinos a 45, el desp personaje Los guineos a 23, el apio a 7.000 duper cauce shock